Bueno mi gente, este 5 de Diciembre, Gran Noche Gaitera. Vamos todos a celebrar al son del 4, Furro y Tambora. Desde Maracaibo, Pentecostales de la Gaita. Por Valencia, Fortaleza Gaitera. Y para seguir la fiesta, Tecnoparranda. Corre la voz, 5 de Diciembre, Gran Noche Gaitera. Iglesia Pentecostal Unida, Parque Valencia, Diagonal a Megamercado. Adquiere tus entradas ya. ¿Cómo es esto? Una fiesta, todo por Jesús.